como a todos muchachos estamos aquí cargando la bolqueta bienvenido a un vídeo aquí en maquinada pesada mil estamos aquí haciendo el mismo cajeo se está ampliando la vía porque esta vía se va a pavimentar se está pavimentando de hecho más adelante viene la motoniveladora y en unos vídeos pasados aquí como pueden ver ya hay piedra es porque ya hicimos este mismo trabajo ya hicimos cabello y ya se echó piedra aquí lo más probable es que también se inicia a echar piedra más tardecito pero estoy aquí por lo menos dependemos mucho de volqueta por lo menos aquí el cargo de la bolqueta y me toca esperar hasta que ella vaya y vuelva aunque hay poquita porque está bien todo en ese tiempo que uno hay parqueado los muchachos pueden ver la bolqueta tengo allá atrás porque como yo quise un poquito y uno alcanza todo más delante me toca avanzar hacia adelante creo que yo avance y lo que también queda más más al lado mío y la dejamos morría a la bolqueta y aquí inmediatamente voy nivelante para cuando hay gato por a viajes aquí así aquí ahí llegó la otra mosqueta limpio acá el borde porque aquí ya voy a avanzar pero como llegó el corte y aquí abajo y seguimos echándole la bolqueta y aquí abajo vamos a echar la ñapita aquí nos toca jalar las morreaditas porque como les digo estamos escasos de bolqueta entonces vamos a echarla lo más vamos a echarla lo más vamos a echarla lo más